Esto empieza así. Que tú no sabes cómo estamos, no. Mirándote a los ojos te diré si formó la unión. Veo que quieres unirte y relajarte. Mamita que tenemos una vida. Y no dura don compase. Si hoy estás en esa fase. Y deseas que te acompañe. Tranquila. Te veo tan bien que no voy a negarme. Que tú no sabes cómo andamos, no. Que tú no sabes cómo estamos, no. Mirándote a los ojos te diré si formó la unión. Que tú no sabes cómo andamos, no. Que tú no sabes cómo estamos, no. Mirándote a los ojos te diré si formó la unión. Ay, esta noche no necesito cantidad. Lo que llevamos es calidad. De lo barato sale caro. En lo caro te gusta cantidad. Ay, de la esquina pa' la tarima. De la tarima llegó el avión. Del avión vuelvo a la esquina. Mucho glamour pero sigo siendo yo. No, no, no. Que tú no sabes cómo andamos, no. Que tú no sabes cómo andamos, no. Que tú no sabes cómo estamos, no. Que tú no sabes cómo estamos, no. Mirándote a los ojos te diré si formó la unión. Para que la pases bien, pon tu comisión. Únete, únete, no eches más con el caretón Ponte pa' que sea más No importa si eres americano o río, río Ponte pa' que sea más O si te hiciste químico en la universidad Ponte pa' que sea más O si vives en Europa, donde hay nieve nada más Ponte pa' que sea más Ábrele tus errores, no chocles con la misma piedra Si tú pones cinco y ella pone cien No me parece que sea la mitad Ponte con más, ya me esperaste Llegó la unión, directo al corazón Rock, rock, con David y el chico Ponte pa' que sea más 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 Ponte pa' que sea más